En este caso, al muy bien a la ciencia y tecnología, distinguimos al doctor Hugo Ortega, como docente e investigador de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza, dependiente de la UNL, y su tarea en el CONICET por su aporte de manera sobresaliente a la producción de nuevos conocimientos e innovaciones tecnológicas con significativo impacto económico y social, y que ha promovido la formación de recursos humanos en el ámbito científico. Recibe nuestro muy bien el doctor Hugo Ortega. Y como ustedes pueden observar, en la primera edición, esta es la número 15, que dijimos tenemos que premiar a la ciencia y la tecnología. Por eso este muy bien que es diferente, que tiene un color particular, que los artesanos de Cristalería San Carlos supieron interpretar y plasmar en esta realidad. Doctor Hugo Ortega, el muy bien por su aporte a la ciencia y la tecnología, junto con José Peralta como decano. El aplauso para nuestros técnicos, en este caso, médico veterinario y muchos atributos más. Bueno, muchísimas gracias. Y es un reconocimiento no solamente personal, sino para toda una facultad y todo un equipo de trabajo que hace años venimos remando y confían en nosotros desde hace unos cuantos años. Y toda esta investigación que de pronto, en poco tiempo, lo vemos plasmado en algún nuevo producto, el lanzamiento de tantas cosas respetando al medio ambiente. ¿Cuántos desafíos tienen la ingeniería y los investigadores? No, el desafío mayor que tenemos como investigadores y sobre todo en el área de salud veterinaria y salud humana es contribuir justamente a la salud tanto de los animales como de los seres humanos indirectamente y que es un desafío diario muy importante. Felicitaciones, doctor Hugo Ortega. Felicitaciones, José, por ese fantástico escenario que es la Facultad de Ciencias Veterinarias, que juntamente con la Facultad de Ciencias Agrarias generan un gran complejo y moderno, moderno, que felizmente nuestro gobierno nacional ha ido apoyando a todos estos técnicos con más y mejor presupuesto. Muchas gracias.